Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo se sienten hoy? Bien. Qué bueno. Mira, en la clase de hoy vamos a tratar un tema que se llama habilidades motrices básicas. Este tema lo vamos a abordar con el proyector y computador. Pero primero, primero vamos a hacer la oración. Para poder comenzar la oración. ¿Sí? ¿Alguien puede? Sí. ¿Quién se admite? Él. Venga. Bien. La titulación. La oración. Señor Jesús. En esta hora. Te doy gracias. Por este día. Tan hermoso. No sacrifices.